Pégale los aplausos para la cumpleañera. A ver, ¿quién es Luz María? ¿Dónde está Luz María, señores? ¿Dónde está la Luz María? A ver, ¿dónde está? ¿Quién es Luz María? ¿Quién es Luz María? ¿Por aquí? ¡Ay! ¿Quién es Luz María? Nos dijeron que era una rubia. ¿Quién es Luz María? ¿No? ¿Quién es Luz María? Por aquí la tenemos, Luz María. ¿Ok? Luz María. ¡Buenos aplausos para el mes! ¡Ey, ahora! ¿Quién es allá? Nos dijeron que Luz María es una caderona, caderona. ¡Caramba, Luz María! ¿Ok? Nos ponemos de pie, muchachos. Nos ponemos de pie un momentito. ¡Feliz cumpleaños Luz María! ¡Total! ¿Quién es Luz María? ¡Ay, no era tampoco! A ver, ¿dónde está? ¿Está en el baño? Ok, ok. Acá lo esperamos. Entonces, no era ni rubia ni caderona. Entonces, nos comenta que la tenemos... ¡Ay! ¿Está? Acá me dijeron que sí estaba acá. Ok. A ver, le llamamos a Luz María. ¡Luz María! ¡Luz María! ¡Luz María! Acá está un poco Luz María. ¡Dios mío! ¿Qué pasó con los muchachos? ¿Quién es Luz María? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Quién es? ¿Dónde era? ¡Tú eres Luz María! ¡Tú eres Luz María! ¡Buenos aplausos a Luz María! Dígame, Luz María, podemos ponerle el sombrero un momentito. Le vamos a poner el sombrero un momentito, Luz María. Nos permitirá disculpar a que la despeinemos un momentito. ¡Buenos aplausos, señores! Para Luz María, démosos aplausos. ¿Y qué le decimos, muchachos? ¿Qué le decimos? Bien, Luz María. ¡Feliz cumpleaños! Y reciben que lindo saludo, pues, de parte aquí de toda la familia, de parte de toda la gente que te quiere, en especial de tu hija Dayan y de Cantito Rupay. Con mucho cariño, el día de hoy en tu santo. ¡Buenos aplausos para Luz María! ¡Buenos aplausos! ¡Muy bien! Muchas felicidades a Luz María. Y claro, que Dios le regale mucha vida a la cumpleañera y que la bendiga siempre. ¡Buenos aplausos para Luz María! ¡Buenos aplausos para Luz María! ¡Felicidades! ¡Luz María! ¡Dice! ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda está la lucecita en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Pues claro, Luz, dicen por ahí, que el día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos sirvió. Hoy por ser Luz María, el día de tu cumpleaños, aquí la familia te desea mucho. Pero da los aplausos para la cumpleaños. ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos las felicidades, señores, chico del mundo! ¡Venga! ¡Que se escuchen las palmitas, señores! Y el corito la de tres. El corito dice... ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Que se escuchen las palmitas, señores! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha hoy, mañana y toda la vida! Venimos todos hasta aquí para desear de lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el coro aquí de la familia, cantándole a luz! ¡Dicen! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y que se escuchen las palmitas, señores! ¡Tresuras por la cumpleaños! ¡Y que viva el avión del santo, señores! ¡Que viva la cumpleaños! ¿Cómo estamos, Luz María? ¡Muchas felices! ¿Cómo estamos, señores? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Luz María, un enorme gusto saludarte y reiterar el saludo, pues, de parte de su hija Dayan y de parte de nuestro amigo Carlitos Rupay. Hoy en el día de su onomásico. Pero, pero comprenderá, pues, Luz, comprenderán sus invitados. Tal vez, hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, y unos cuñados, no lo sé, pues, Luz, para que María te siga cantando, pues, necesito conocerla un poquito más. No lo sé, Luz. ¡Hacemos solitas todo el mundo, señores! ¡Hacemos las solitas todos! ¿Cuál es el nombre del esposo? ¡Ah! Martín. Muy bien. ¡Hacemos las solitas todos, señores! ¡Hacemos las solitas todos! ¡Venga! ¡Arriba, arriba las manitos todos! Y vamos a hacerle un coro a Luz y a Martín. Vamos a hacerle un corito al amor. Hacemos las solitas todos. Y el corito que dice, beso, 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 ¡ay! ¡Nos acompaña con las palmas, señores! ¡Muy bien! Martín, vamos a cantar a tu novia hoy en el día de su cumpleaños. Dice, las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. ¡Venga! Que se escuche el corito de la familia. Dice, pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Vean los aplausos, señores, por nuestros amigos Martín y Luz. Que vive el amor. Pido un aplauso para el amor y que a mí ha llegado. Vean los que vive el amor y denle la paz en los corazones suyos. Señores, yo no sé si fuese mucha molestia. Todavía no se nos vaya Martín. Si es que nos pueden tener un par de vasitos aquí para la novia, para su bombón, aquí para la cumpleañera. Un par de vasitos, tal vez con agua, ¿no? Si es que no toman aquí los muchos. O tal vez unas copitas con vino, pues si es que lo hay. Pero tráiganos, señores, un par de vasitos, un par de copitas. Así sean, con agüita, vino, pisco, tequila, jameca, también, triunfón, gaseos, abrazo. Porque dice que el día de hoy, Luz María, Luz María, el día de hoy nos vamos a embriagar todos. Y hoy brindamos, claro, brindamos por ti en tu día. Venga, nos acompaña con las palmas, señores. Dice... ¡Pá, pá, pá, pá! Muy bien. Tráganle un par de vasitos. Dios mío, cuántas cajas. Qué buen rumbón el de ayer, ¿eh? Venga, nos acompaña con las palmas, señores. Venga, que se escuchen las palmitas. Dice... ¡Pá, pá, pá! Porque el día de hoy, Luz María, el día de hoy les vamos a hallar unos tragos. Vamos a brindar por ti. Vamos a celebrar tu cumpleaños. Y vamos a echarle un buen trago. Con lo que haya, con lo que haya, agüita, cerveza, gaseosa, chicha morada. Tal vez un cafecito. Pero brindamos con ella. Venga, si se la saben, cantamos todos. Dice... ¿Para qué me haces llorar? Mira los Luz, que no los sí ves. Como te quieren, te quieren mucho. ¿Para qué? Uy, 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 uy. Sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé. Y que hoy me emborrachear. Por ti, por tu cumpleaños. Señor Luz María, brindamos en este día de esta tarde. A ver, los aplausos para la cumpleañera. ¡Y que viva el santo! Ok, señores, sabemos que la fiesta fue ayer, ¿cierto? Pero el cumpleaños es hoy, ¿cierto? Bueno, de más está preguntar. Lo más seguro es que ya no hay pastel. Otra vez quedó un pedacito. O quedó, sí, hay un pastelito. ¡Ay, sí hay! ¿Y qué pasó, Luz? Ah, no, sí, sí está. ¡Ay, Dios mío, lo decapitaron al pastel! ¡Ay, Dios mío! Sí, se llevaron la parte de la cabeza, se llevaron al pastel. Señores, bueno, aprovechemos. La decoración aún que la tenemos. Bien, gracias ahí a nuestro amigo televisor. Hay que desconectar aquí porque... Ah, no. Ok, con mucho cuidado, señores. Ok, ahora sí. Ya lo tenemos listo. Muy bien, Martín. Bueno, ahí está bien. ¿Estamos? No es suficiente. Te invitamos a la cumpleañera un momentito que ingrese atrás de su medio pastel. Por favor, Luz ingrese atrás de su medio pastel. Y vamos a invitar a la familia que nos acerquemos todos por acá. Vengan un poquito más acá, señores. Sin pena. Porque llegó el momento ahora sí de cantarle, pues, así como quien dice. El tradicional cumpleaños feliz, señores, al estilo mexicano. Por lo cual pedimos a toda la familia, hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, pasiones, cuñados. Yo quiero que escuchen la imagen de mi alma, que es una aventura que nadie ha gozado. Que le cantemos, señores, a la cumpleañera, porque el que no canta, no come torta, señora Reina. Que se escuche, que se escuche las palmitas. Venga, dice, dice, dice. Pa, pa, pa. Y dígame, de casualidad, habrá un par de velitas. Velitas habrá por ahí, tal vez. Quedó una. Quedó o no quedó. Ayer se prendieron todas. Quedó una velita. Venga. Nos acompañan con las palmas. Venga. Que se escuchen las palmitas. Eso, eso, dice, dice, dice. Pa, 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 pa. Y vamos a cantar todos. Cumpleaños feliz, ¿ok? Cumpleaños feliz. Nos vamos a firmar, señores. ¿Lo tenemos listo? A la de tres. Tres. Salimos a la de tres. Que se escuche el carito, dice. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Luz María, te deseamos a ti. Y que los cumpleas felices. Y que los cumpleas felices. Que los cumpleas felices. Arriba los aplausos, señores. Arriba los aplausos para los. Y que viva la vida del santo. Que viva nuestra querida Luz María. Ok. Ahora sí, Luz María. Bueno, vamos a repetir, a replicar lo que fue, pues, el día de ayer. La pedida de deseo apagando la velita. Ahora, Luz María, con los ojos cerraditos, apere un deseo. Y al culminar el deseo, vamos a apagar la vela. Señores, hacemos silencio a todo el mundo para que la cumpleañera se concentre. Hacemos silencio en nuestro mundo. Vamos, Luz María, cuando esté lista, vamos a apagar la velita. Con los ojos cerraditos, Luz, no nos hagas trampa. Hacemos silencio, señores, señores. Luz, no nos hagas trampa. Señor, Dios te salve María. 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 Ahora, de manera breve, queremos invitar a una persona para que le diga unas palabritas a Luz. No sé si puede ser el esposo, tal vez uno de los hijos, hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, cuñados, no lo sé. Ustedes saben quién es el que más habla, quién es el menos tímido de preferencia. A ver, quién puede ser, quién puede ser, quién puede ser, tal vez uno de los, el esposo. Los aplausos, señores, para nuestro amigo Martín. Ubíquese ahí, Martín, por favor, ubíquese ahí. Ok, Martín. Todos sabemos el amor que le tienes aquí a tu señora esposa. Hacemos silencio todo el mundo. Martín, todos te oímos. Luz de Martín. Y claro, es válido llorar. Y claro, llora uno. Lloramos todos. Te escuchamos, Martín. Bueno, Andrés, buenas tardes. Les doy a agradecer a Dios por estar presentes. Ayer pasamos un lindo día cumpliendo sus 50 años de Luz. Y seguimos reunidos como familia, celebrando otra vez los 50 de Luz. Y agradecerle a todos. Gracias. Muy bien, Luz. Bueno, ya con la compita Luz. Salud, salud. Salud por ti. Salud contigo. Y que Dios le regale muchos saludos a la cumpleañera. Cortamos el pianito, señores. El día de hoy estamos de fiesta. Y bueno, como es de tradición, también vamos a bailar todos con la cumpleañera. Hacemos una rueda. La rueda va a ir girando, girando. Y de una en una ingresan a bailar con la cumpleañera, señores. Por favor, que el primero sea el novio. Que el primero a bailar sea el chambelán. Martín, tú bailas unos 10, 15 segundos. Y luego escoges a la siguiente persona de la rueda. Hacemos una rueda, señores. Y gozamos con cumbia, el estilo del grupo 5. Venga, hacemos una rueda, señores. Acompáñense a las rueditas, todo el mundo. Venga, hacemos una rueda, señores. Todo el mundo, hacemos una rueda. Dice... Tengo a bailar todo, ¿sabes? De uno en uno. Dios mío. Venga, dice... Esos tus ojitos, me anefeles. ¡Vamos, Luz! Tu dulce mirada. Luz María me entiende. Dice Corito. Luz María, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría. Si me faltara tu amor. Oiga, dice... Ay, Luz María, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría. Si me llamo, ya, para el otro lado. Para el otro lado, ahora. Para el otro lado. 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 Aquí le llamo, le llamo, le llamo. De cerca de mí. Eso funciona, por mí. Eso dice... Que siga la cumbia. Esa, venga. Torbenza. Pero que ahí cuando tiempo disfrutamos de ese amor. Y que ya no puedo más. Y que siga la cumbia. Torbenza. Y esa, y esa, esa se va caminando. Que ya no puedo más. Y a quien sigue el cambio. Yo cambio. Y él ingresa por ahí. Y pero que se haga la baila. Que ya baila bonito. Se haga la baila. Que ya quiere. Venga. Arriba, arriba. Que se escuche la palpita, señores. Que se escuche la palpita para arriba. Dice... Chiquita, 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 chiquita. Venga, venga. Arriba, arriba. Que se escuche. Dice... Y que viva el santo. Ay, que viva y que beba. Ay, si ya. Para el otro lado. Para el otro lado, muchachones. Eso. Y ahora vamos a ver cómo es que baila. Y cómo es que zapatea. Luz María. Luz María. Zabateando, dice. Zabateadito, zapateadito. Zabateando, Luz. Zabateando. Zabateando, María. Zabateando. Y aquí sigue. Cambio, cambio, cambio. Lloro, güey. Por Luz María. Dice... Por amarte fuerte. Su mamacita. A ver. Vamos a ir a la mamacita. Vamos, dice. Lloro, güey. Por Luz María. Dice a todos. Por amarte fuerte. Lloro, güey. Dice... Le cantamos a Luz María. Dice... ¡Ay, Luz María! Luz María. ¡Ay! ¡Eh! Sale Luz María. Venga. Dice, dice. Nunca ya. Pero nunca ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, mami? A ver. ¿Quién sigue, señora y amada? Prima, tía, compadre, amigo, señora y cuñada? Eso dice, dice. Nunca ya. Pero nunca. Y ahora vemos cómo es que zapatea. Cómo zapatea Luz María. Luz María zapatea. Dice... Zapateadito, zapateadito. Zapateando, mamita. Zapateando. Zapateando, mamita. Zapateando. 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 La natura. Papato. Ya. Ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue por ahí? ¿Quién viene? Acá. La caderona, la caderona. Eso, vamos. Vamos. Ey, 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 ey. Ay, caramba. Ay, Dios mío. La china. Dice... Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Ya, eso, Dios. Tus besos son, son como caramelo. Eso, me hacen llegar al cielo. Ya. Aquí con la pequeña. Vamos. Eso. Ey, ey. Dice, dice. Ay, venga, mamita. Venga. Ay, venga, mamita. Ey, ey, ey. Eso. Pues bien. Dale, dale. Eso. Vamos a darle ahí. Venga, dice. Y pa, 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 pa. Ey, vamos ahí. Tus besos son, son como caramelo. Eso. Me hacen llegar al cielo. Y me hacen hablar con Dios. Eso. Ya. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más sigue por ahí? ¿Quién más sigue por ahí? ¿Quién viene? ¿Quién se anima por ahí? Sobrina. ¿Será? Sí. Aquí. Por acá. Acá la vuelta. Dice, dice. Pa, 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 pa. Tus besos son. Son como caramelo. Eso. Me hacen llegar al cielo. Ya. Acá con el niño. Eso. Eso. Venga. 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 Ey, 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 ey. Y vamos a ser fuerte. Que se escuche. Tres. Uno por Luz María. Iji. 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 Y que viva el santo, señores. Vean los aplausos para ustedes. Los aplausos para ustedes. Muy bien. Pueden tomar asiento, muchachos. Luz María, dígame, ¿cuántos hijos tiene Luz María? Cuatro hijos. Y de los cuatro, ¿están aquí los cuatro? O sea, falta uno. Están tres aquí. OK. ¿Quiénes son los tres hijos? A ver, ven aquí al lado de su mamacita. Los tres hijos. A ver. Muy bien. Una, dos, tres. Y no me diga que falta una cuarta hija. Ah, ese sí fue el varón. Ese sí le faltaba. Por favor, ubíquese aquí. Muy bien. Échenle un fuerte abrazo a su mamacita. Échenle un fuerte abrazo a su mami. Que señora, ¿cómo se llama su hijo? Sergio. Y también un saludito para nuestro amigo Sergio. Porque aquí junto a sus hijas y a nuestro amigo Sergio, le vamos a cantar al amor más sincero, el amor más verdadero, el amor de una mamá. Y dichosos aquellos hijos que aún tenemos a nuestra madre con vida. Dichosos aquellos que aún podemos abrazar y besar a mamá. Le cantamos. Feliz cumpleaños, Luz María. Feliz día, mamá. ¡Ah! Y para todas las madrecitas, ¡ay! Y en especial para la cumpleañera. Y también para su mamacita que estaba por ahí. También para su mamacita, la mamacita suya. Venga, las niñas y Sergio le cantamos a Luz. Dicen. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecitas, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva, ven, entero mi rancho, como es tan en pita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva, ven, entero mi rancho. Que viva siempre, madrecita. Que seas eterna, madre querida. Échale los aplausos. Y también para ustedes, aquí la familia reunida. Para celebrar el cumpleaños aquí de nuestra amiga Luz María. Ok, Luz, me parece que sí, faltaron algunos muchachos en bailar. Me parece que faltaron algunas sobrinas, me parece. Sí, faltaron o no faltaron. Me parece que sí faltaron, ¿cierto? Ok, entonces continuamos con los que se quedaron sin bailar. Y si es que lo tenemos listo, DJ, rápidamente venga acá, suena y dice... Que comienza la fiesta. Ya, ¿quién faltaba bailar? ¿Quién faltaba bailar? A ver ya, que venga, que venga. A ver, ya, los que faltaron bailar. Los que faltaron bailar. A ver, pásele, 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 los que faltaron bailar. Venga, venga, venga. Nos acompañan, señora, nos acompañan, nos acompañan. Dice, venga, ya. Si te vienen a contar cositas malas de mí, mandan todos a volar y diles que... De uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Hacemos la rodita. A ver, eso, ya, de uno en uno, eso. Ey, ey, bien, muy bien. Y si a ti te dicen que yo lo vi, y tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Ya, ya, ya. Para el otro lado. Para el otro lado. Ya, ya, ya. Venga. Y son buenos cuerdos de por ahí. Venga, ya, ya, ya. Y dice... Y con mucho cariño, de parte de Dayan y de Carlitos. Carlitos y Dayan. Con cariño, feliz día, Luz María. Ay, si te vienen a contar. Ya, claro. La que sigue, a ver quién sigue. ¿Quién sigue? Ahí seguimos. Eso. Y diles que yo no fui. Ay, todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y si a ti te dicen que yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. ¿Alguien más que sigue? Acá, la niña. ¿Sí? ¿Ya bailó? ¿Ya bailó? A ver, ¿quién faltó? ¿Quién faltó? Ya. Ay, mira, muchachos. Bailaron todos. Bailaron todos. Dice... Y yo no fui. Y los aplausos para ustedes, señores. Muy bien. Luz María, sabemos perfectamente que el sombrero pesa mucho, pero para ya poder retirar el sombrero, terminamos con unas fotitos. Nos ubicamos aquí en su fotito de mesa. A ver. Ya, empezamos con el esposo y las hijas. Nos tomamos una fotito. Las hijas y su novio, el sombrero Martín. Pásenle, pásenle a las hijas. Se van alistando las hermanas, luego los sobrinos. ¿Ok? Nos tomamos todas las fotitos. No hay problema que salga así la torta. Venga. Y otro para allá, muchachos. ¿Ok? Gracias. A ver, los hermanos y su mamacita. Los hermanos y la mami. Los hermanos y la mamá. Pásenle, mami. Los hermanos. Las hermanas. ¿Ven? Por aquí, por aquí. No hay más hermanos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién faltó? Sobrinos, sobrinos. ¿Sí? Cuñada. Allá. Ok, ya. Los sobrinos primero. Y salimos con la cuñada. No, los sobrinos. Sobrinos, sobrinos. Estamos todos los sobrinos. Venga. A ver. Mita, mita. Muy bien. Ok. Estamos. Venga. Ok. Faltó la cuñada. Faltó la caderona. Faltó la caderona. Caramba. ¡Uy! ¿Quién bien? Venga. Seguimos ahí. Ok. Fueron todos, ¿cierto? Los aplausos por ustedes, señores. Muchísimas gracias por todo. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. ¡Ah, ya! Con su mamacita. A la tía Alicia. ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Cómo? Sí, ahí aquí. Faltó una fotito. A ver, Trey. Una fotito. Nos tomamos ahí a las chicas. Ese es la fotito. Y agradecemos infinitamente a Dayan y a nuestro amigo Carlos por la invitación. Sigan pasando la genial, señores. Conmigo será... ¡Y que viva el santo! ¡Viva! ¡Aven el turero soy! Muchísimas gracias, señores. Esto será genial. Y sigan comiendo más tosta. Gracias por todo. Buenas tardes. Permiso. Les retiramos ya el sombrerito. Muy bien. Listo. Nos comunicamos con Dayan, me parece, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí les estaremos enviando ahí por WhatsApp el video que hemos grabado y algunas fotitos tomadas. Gracias con todo, señores. Permiso. Buenas tardes. Gracias a ustedes, señoras y señores. Amén. Como dijo Celia. Amén. 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 Gracias por ver el video.